Se abre el telón y aparece un viejo que se estampa contra el techo de un balneario. ¿Cómo se llama el pueblo? Villaviciosa. El primer premio recaído. El hospital Edparla y Villaviciosa de al lado. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡No te has ido! ¡Me cago en la puta! El pueblo está muy repartido. Muchísimo, muchísimo. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellico. ¡Muy pocas! A ellas también les gusta el dinero. ¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado? Yo le corto los huevos. Que yo solo fui al club a comprar tabaco. Ya, y yo voy allí porque pone muy buena música, ¿no te joder? Yo no lo sé, pero yo no conozco la psique del putero. ¿Pero qué coño dices? Que las mujeres van a ser guardia en el puticlú, joder. La que se lió en el 36 va a parecer una riña de café. ¡Putero! Sí, ya sé que fue una guerra civil, pero esta es una de sexos, que yo no sé qué es peor. ¡Corto la escala! ¿Qué haces a la de tu hijo? Pues el gilipollas, porque lo tiene al tercero. ¡Para, para, para! Ya se ha empezado a repartir las primeras hostias. ¿De dónde sacáis que soy gay? Lo disimula muy bien. A Dios, lo que es de Dios. ¿Y al César? Lo que es del César. ¿A mí qué pasa? ¿Que me vais a dar menos? ¡Perdóname, no te había visto! ¡No! ¡Perdóname, no te había visto! ¡Apureña! Dale, ¿cómo están las cosas? A ver, ¿a qué tola ahí engañamos para que se la juegue yendo al puticlub? Nino, ¿tú quieres ganarte unas monedillas? Yo soy más de billetitos. Este es el tonto del pueblo por los pobres.